El IBEX 35 ha abierto este miércoles con avances y ha llegado a superar por momentos los 9.500 puntos, un nivel del que intenta no alejarse en una jornada donde todas las miradas están puestas en la publicación del dato de inflación de la eurozona del mes de junio. Por valores dentro del selectivo español, Inmobiliaria Colonial, Roby y Solaria son los títulos más alcistas, mientras que ArcelorMittal, BBV y Acerinox lideran las pérdidas. Además, este miércoles reparten dividendo ACS y FCC. El resto de las principales bolsas europeas siguen la misma senda alcista de Wall Street y han abierto en positivo, la que más sube es la bolsa de Londres después de conocerse que la inflación en Reino Unido se ha moderado más de lo esperado. La tasa anual baja del 8,7% en el mes de mayo hasta el 7,9% cuando el consenso del mercado esperaba una caída hasta el 8,2%, algo que podía suponer cierto alivio para el Banco de Inglaterra de cara a las próximas subidas de tipos de interés. Hoy, además, la cita principal también destará en conocer esa inflación final de la zona euro en el mes de junio. Y, además, al otro lado del Atlántico continúa la publicación de resultados empresariales. Hoy, entre otros, conoceremos los datos de Tesla, Goldman Sachs o Netflix. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años cae hasta el 3,31%, con la prima de riesgo en los 99 puntos básicos. Y en las materias primas, el precio del Brent, el crudo de referencia en Europa, cotiza alza hasta los 79,72 dólares.